a ver Hola, ¿me escucháis ahora? Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenido Bienvenido A ver, espera un segundo Es que estoy esperando a los otros dos chicos que están intentando unirse Muchas gracias por la suscripción Saludos ¿Quién es el anfitrión de la reunión? ¿Tú, Judith? Yo Vale, me voy a ir silenciando el micro ¿Vale? Para no meter Dale, dale Gracias Pues nada, gente Muchas gracias, Naconner por esa sub ¿Sabéis que les da error? Que intenta entrar y que no lo consigue Está hablando con el porbata Aquí estamos todos con el mismo link, querida Dile que salga y entre Que estamos todos en el mismo A mí me ha dado con el link Me pedía que como que me tenía que aceptar el acceso Con el número y el código He conseguido entrar directamente Así es La sala de espera está inhabilitada Todo el que le dé, entra Pero a veces Cuando la gente no ha podido entrar con un link Tiene que salirse y volver a entrar Porque si no Le vuelve a dar el mismo error Mucho malito aquí dentro, eh, chavales Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué Qué nos dice esta señora ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mi colega Salvita! Voy a generar otro link Por si acaso gana Y vemos Porque Paty también está por entrar Ok, ya le he comentado De número y... Explosivo y lanister Si lo coinciden en entrar Grande... Yo esta gente no sé si saben que estoy en directo, ¿no? Yo creo que sí, que se lo han dicho O sea, pero vamos Hoy no vamos a aprender nada Hoy estamos en una secta, ¿vale? Que salgan la pasta a la peña Nos van a pedir Nos van a decir Nos van a ofrecer la verdad Y van a intentar convencer O sea, realmente Por lo que he visto un poco Son... Sabes un poco ese rollo En plan... Sabes, peña más saca cuartos Digo, a ver si tengo el micro Buah, te imaginas que tengo... Esther, ¿entra Ana? O no puedes ¡Qué duro, eh! Te imaginas que tengo el micro ahí te diciendo No, según las estafas Estoy dando la lenguaza Pero no le llega Agua, eh, que peña hay aquí, eh Otro día seguro Buenas noches Compañeros Bienvenidos a la secta ¿Te gusta alguna o qué, Nico? ¿Te gusta alguna? ¿Tú le dabas alguna a estas o qué? A esta, a la Judy, por ejemplo ¿Tienen? Ey, eso vamos a ver Vamos a ver Escúchame Que esta gente son de ese rollo Dame caso Esta gente son de ese rollo De gente de piedra Pum Energías místicas Vais a ver, vais a ver Dame caso Ahí estaba ya afeitado Salvita Buenas noches Pero entonces a mí lo que no me ha quedado muy claro O sea, las anfitrionas son Esta, ¿no? La Dana Ropa Y la Judith Esta, ¿no? Se supone que son las anfitrionas ¿Y quién es Noelia? Pero si Noelia es un... ¿Qué, qué? ¿Cómo? 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 Vista orador Así, así Las brujas de Salem Sentencia para el juicio de las brujas de Salem Escúchame, Salvita La semana que viene Vas a encontrar a la mañana No sé Unai ahora entra No tardará mucho Está intentando No lo consigo Lo está intentando No te preocupes que ahora viene Unai Ok De mientras me tienes aquí Que yo soy más guapo todavía, amiga Disfruta de mi presencia No, hombre Ahora entra Ahora entra Tu novia se ha puesto celosa Dile que venga de pretendiente, Salvita Que se le ocurre Un poco No, el Unai es el que me ha llamado Para infiltrarme Con él ¿Sabes? Mira, os he contado alguna vez Que yo al principio de mi canal Os acordáis que me metí con uno de estos de conspiración Y no sé qué Que él empieza a hacer preguntas Que ese vídeo no está subido Que eso os lo he contado alguna vez Pues Esta gente son Estos son ¿Sabes? De los que me metieron a esa gente De los que me llevaron O sea, hay una que se llama Gracias Directamente En verdad aquí ya vemos cuatro malitos Aquí ya vemos cuatro pillados Ahora mismo en esta reunión Yo a esta gente No sé si saben que estoy en directo O no sé Porque cree ella que le habré dicho de ella No le digo nada por si acaso ¿Sabes? Yo solo he visto Mira Yo solo sé que Esta gente Por lo visto han tenido ya como Como denuncias y rollos Y noticias y tal En plan que son una secta ya conocida ¿Sabes lo que te digo? Que no son en plan Como Tomás y eso Que está empezando Esta gente ya Como que ya están fuertes ¿Sabes? O sea que tiene que ser una movida Como convincente Lo que nos van a decir aquí La verdad No sé, no sé Estoy intrigado Y justo Y justo los dos estos Que me han metido No son capaces De entrar a la reunión A ver si me lo han hecho Y me quieren dejar a mí aquí solo Con la señora esta ¿Os imagináis? Es que parece Esto parece un call center Ahora mismo Yo no sé si saben Que estoy en directo Hazme caso En las señoras estas No lo sé A lo mejor sí Pero Duda mucho Y duda mucho Ahí viene de otro link Dana Para que arranque Dentro de unos minuticos Dando tiempo Que ingresen Las otras dos personas Y bueno Mira Le tenéis que decir Que ingresen Se lo he puesto yo también Le tenéis que decir Que ingresen Primero con el código largo Y luego el corto Que es como la contraseña Que a mí solo me ha dejado así Con el link no me dejaba Con el número Si tú pones en plan El número de la reunión Y luego el código A mí así Por lo menos No me ha dado fallo Hola mi pati Tengo una cuenta De Encima estoy aquí Dándoles asesoramiento Y todo Y te manda por la nave En la platita Y ahí nos conectamos Todos entonces Y dana Te lo pasas a la gente Que estamos recibiendo Yudit 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 Te puede subir En la moneda Te puede suscribir Que digas Entonces nos bajamos Nos bajamos Y mandamos ahorita Ese link Chicos Por la nave Para que todos Lo tengamos Gracias Nos vemos ahí Se me ha quedado Pillar el móvil Tío Y ahora Gracias Lidia ¿Por qué no me va La pantalla Ah que van a reiniciar Tú Que van a reiniciar Tú Tú Escucha Que han dicho Que van a reiniciar Creo Por eso Por eso no entra Es que a mi no me entra Lo estoy haciendo bien A mi tampoco A mi por el link No me ha dejado Ha tenido que ser por el Por el código Hay gente preguntando Por aquí Por ti Que dile que adentro Que estoy intentando Con el código Pero no me deja Es que no me deja A mi tampoco Pero que somos estos Esa en verdad Somos poca peña O sea que podré Cara Si creo que era Pero es que yo he puesto Primero el código El de 7 Que es mal Eso Luego yo pongo H F9 D Z N Y nada Ojo Estás mazo de alto Tío Ahora yo Otro código No sé Te lo pasarán a ti Si yo No tienes mi contacto Ni nada Dile que te pase El código Eso te lo tiene que pasar A ti Si yo no sé Ni quiénes son Y duda que ya sepan Que soy yo Pues si no No me invitan Madre Pero voy Es que me están hablando De ellos Espera que me silencio Aquí porque Espera Ahora este es el código Vale Como es el código Copia código Copia código Nico Está siempre igual Tío Nico Tanto 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 Yo creo que Ya está Ya te lo pasa Ahora voy a meterme Yo aquí Ahí si me deja Yo soy más de Messi Salvita Si Como perdón Esta Si está Está en ello A ver Si está Se lo pasa A un año Ahora esto es nuevo Hay que cambiarlo Todo Puedes mandarme el link Al discord Alex Y como lo hago Lo paso No No ya está Ahora nos metemos Ya nosotros Ahora estamos ahí A ver Como No me lo pasas al whatsapp Una de cabrón Pásalo por el Ah venga Para que lo manda el discord Espérate Venga va Lo paso Lo paso Bienvenidos a Mundo Vasuriento Escucha Venga Vamos a ver Vamos para adentro Si Quiero ir para adentro Pero A ver A ver el enlace Venga ya está en discord Vale Vale yo estoy entrando ¿En discord? ¿Dónde la he estirado? En la reunión Ahí La última de la conversación En discord lo tienes Y te entra directo Esto si va bien Vale Creo que ya está ¿Mismo? ¿Cómo se llama mismo? Espera eh Que me estoy activando la cámara Ahora Coño Mismo ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Pablo Pablo Hola Hola Gracias Por venir Nuevamente Vale Bueno Ahora sí Ahora estamos dentro No 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 Bienvenidos 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 a mundo basuriento Re bienvenido Muchas gracias Bienvenido Está rápido Me confunda Fifi Se me ve Ya ya te vimos Si ahí está Yo primero les voy a dejar que hablen un poco y que se expliquen Y luego ya les metemos hachazo ¿Vale? ¿Cómo estás tío? Porque seguro que la explicación va a estar interesante No te leo ni os escucho Nosotros te estamos viendo y te estamos escuchando Sí, sí, lo que pasa es que tú uno de estos A ver A ver si ahora puedo hacer esto porque yo tengo un follón aquí en el ordenador Pero que esto Esto es increíble Estamos infiltrados en una secta ¿Vale? Estamos infiltrados en una secta Literalmente una secta conocida con mazo de denuncias y todo y noticias y todo Y es como una reunión privada que me han invitado para sacarme la pasta Vamos, me han invitado a esto pero esto me han metido a mí Y yo le he dicho sí, sí, del tirón No sé si saben ni que estoy en directo ni nada esta gente A ver Tengo ahora mismo el micro silenciado de la reunión ¿Es que nunca he traído aquí? Sí, claro hombre, la tierra plana Si me dicen que la tierra no es plana me voy Si me dicen que la tierra no es plana me voy Una secta de estos que venden piedras místicas y cosas de esas Ya verás Salvita Prepara la cartilla Unai, ¿dónde estás? Unai A ver, a ver, di tu número de cuenta para probar A ver si te escuchamos bien No, que no, que no escucho, no escucho Ahora, ahora si te escucho bien Grande, muchas gracias por la suscripción Ok Eh, que código les he tirado ahora mismo, eh Pues bueno, aquí os presento a mis amigos Sí, salvo aquí A mi gran amigo Gunay Encantado, gente Bueno, a mí ya me conocen porque he entrado al primero Ya me presento Bienvenidos Que me escuchan Sí, ahora sí, una Ah, encantado, encantado Es que no sé, es que no sé que estoy tocando Yo es que como nunca he entrado aquí en esto de Zoom ni nada de eso Pues no me doy cuenta Yo no sé ni qué botones toco ni nada de eso No te preocupes No te preocupes, que ya te vas a familiarizar seguramente Sí, sí, tengo ganas Estas señoras son mazas de modernas, en verdad Como pilotan al Zoom y todo, eh Bueno, Alejandro, gracias por traer a Pablo A Benítez y a Unai Gracias por traerme, dice tú Estamos parte del equipo Lo bueno de todo esto que les vamos a mostrar y que ya Alex ayer conoció Es que bueno, seamos lo que seamos del equipo Como todos tenemos también otros proyectos Cuando tenemos a unos invitados así como ustedes No lo sé, salva Subimos las personas que estamos disponibles Siempre vamos a ver personas disponibles a recibir A las personas que están buscando esa otra forma distinta a la que veníamos conociendo antes A ese viejo paradigma, a ese sistema anterior Entonces aquí estamos algunas de las personas que estamos en este equipo Y yo voy a pasar palabras para que Dana se comparta Y así nos vamos compartiendo lo que querramos Y luego le contamos bien de todo Gracias Muchas gracias Gracias Bienvenidos, un placer Bienvenidos al mundo basuriendo Me hace muchísima emoción, estoy súper entusiasmada de que estáis aquí Nosotros también De que Alex te encantó Y de que me has compartido con tanta alegría De que ellos también quieren conocernos Y realmente es maravilloso Porque cuando os hacéis este regalo De escuchar, de recibir y elegir este camino Realmente os hacéis regalos de vivir libres, ¿sabes? Y esto es lo que a mí me encanta Y bueno, no sé Alex lo que le has contado a ellos Sí, bueno, yo le he dicho Tío, os tengo que llevar ahí Bueno, habla, habla Sí, no, has dicho Lo de vivir libre y eso En plan Es interesante En plan Estaría bien que lo explicarais un poco Porque claro, eso de vivir libre No puede ser un poco relativo Ahora Libre, o sea ¿Me entiendes? En la sociedad, entre comillas Entonces, a ver qué contáis Parece interesante, la verdad Sí, pues Cuando digo Cuando decimos Vivir libres Principalmente es el aspecto De la transformación consciente De nuestras vidas Lo que hacemos es ser alquimistas Somos una comunidad colaborativa De regalos Estamos colaborando entre nosotros Cumpliendo sueños Entramos haciendo un regalo Recibimos regalo Y así continuamente Y a la vez en todo este decorido Estamos cambiando nuestra vibración Estamos cambiando Estamos soltando Todas las limitaciones Todas estas creencias limitantes Y nos demostramos primero A nosotros mismos Que al cambiar la vibración Realmente estamos transformando Toda nuestra realidad Que empezamos a crear Desde la conciencia Sí Entonces Esta es la verdadera realidad Sí Cuando sacamos todo Todo, todo, todo Lo que tenemos implantado Y a medida que caminamos juntes En este recorrido Juntes Nos damos cuenta Del poder creador que tenemos Y esto es cierto Y lo vivimos aquí Sí Pero claro Tú te A ver Yo es que te pregunto Por lo que estás diciendo Tú dices de Como de cambiar la realidad Y todo eso Pero A nivel práctico ¿En qué sentido? Sí A nivel práctico A ver Primero cumplir nuestros sueños Porque estamos proponiendo Una economía colaborativa Diferente a la economía Que conocemos todos Porque hacemos regalos Y recibimos regalos Y muchísimas personas Ya estamos viviendo Cada vez más desapegados De la economía limitante Que conocemos todos Y qué son los regalos Y qué son los regalos Esos que hacemos Y nos hacen Porque me ha explicado algo Alex Pero no he entendido mucho El contexto ese de Yo doy Yo recibo O cómo es En plan Tú dando Yo te doy Y tú me devuelves A mí también O cómo es eso Se multiplica Se multiplica Regalos ¿Vale? Ahora la presentación Cuando haremos la presentación Vais a ver todos De los detalles ¿Sí? Igual que Alex Ayer escuchó todo Pues también vais a escuchar vosotros Cómo se entra En la comunidad Cuál es el recorrido Qué es lo que se recibe ¿Sí? Y así una y otra vez ¿Sí? Y sobre el tema de Sumando a los regalos Cómo cambiamos nuestra realidad Que me preguntabas Pablo Pues mira Si quieres Yo os cuento súper rápido Cuál es mi experiencia aquí Y por qué sigo Y por qué estoy tan feliz realmente De estar aquí ¿Sí? Y una cosa Antes de que comiences ¿Y cuánto tiempo lleva? Y con la comunidad Con los amigos ¿O cómo se llama esto? Con la comunidad Pues algo así Sobre un año y medio Más o menos Llegó sobre un año y medio ¿Sí? Ajá Y bueno Seguimos adelante Estuve en más comunidades También Lo que Os comparto Que la energía que hay aquí No encontré Muy difícil Encontré en otras comunidades ¿Cuántas personas somos? Pues actualmente Somos más de Trece mil personas En el mundo entero Pero trece mil personas Tú dices Hablas de la comunidad La comunidad es A nivel físico también Solo a nivel virtual O en qué consiste En plan Es alguna especie de terapia Es alguna especie de De charla O que O me mandas una piedra No hay chica ¿Cómo? No hay chicos Hay chicos también Sí También hay chicos Sí No nuestra terapia Es una Comunidad colaborativa Dentro de la economía sagrada ¿Sí? Y lo que hacemos aquí Lo que decía El tema de los regalos Estamos también cambiando Nuestra vibración Cambiamos Lo que es la lucha Vale ¿Me puedes explicar El funcionamiento De la economía paralela Que tenéis montada? Sí ¿En qué se diferencia De la Y cómo Y cómo me Cómo me sale Eso Cómo me saca eso A mí O sea Cómo puedo yo en plan Cambiarme de De una economía a otra Como si me cambio De compañía De teléfono Vale Pues esto Si queréis Directamente Hacemos primero La presentación Y luego compartimos ¿Cómo lo veis? Sí, sí Perfecto Mejor Mejor Las preguntas Para el final No sé que os parece Tenemos muchas preguntas Tenemos muchas preguntas Vale, vale Me ha contado un poco Por encima Y digo yo A ver Me parece interesante ¿Sabes? Sí Está muy bien Me parece interesante Está muy bien Pero tengo muchas preguntas Sí, perfecto Tengo muchas preguntas Pues bueno Entonces Hacemos primero La presentación Y luego ya Básicamente lo que dicen Es que tú le das dinero Pues las preguntas también Y cómo lo vivimos Cada uno de nosotros Y ellos te devuelven más ¿Mejor así? ¿Os parece chicos? Perfecto Perfecto Vale, vamos Perfecto Bienvenidos a Mundo Basurriiento Gracias Dana Por acá también estaba Patti Que quería compartirte Pero justamente Mi mano arriba Era para que iniciáramos Y todas esas preguntas Yo sé que El 70% Van a quedar Resueltas Después de la presentación Y si no Aquí estamos Todas y todos Para Para contar Lo que quieran más Hola, ¿cómo están? Más que compartirme Como Tercero Era como introducir En la economía circular Si Como que se entendiera El paralelo En el fondo Tenemos el sistema capitalista Que es el imperante En este momento ¿Verdad? Y el sistema capitalista Lo que hace es Hacerse dueño Yo estoy solamente Yo estoy solamente En la economía circular Vale, pero Por ejemplo Perdona, ¿eh? Una pregunta Eso que dices Estás en la economía Estás en la economía circular Quieres decir Que compras el pan En la economía circular Pagas la luz En la economía circular Hechas gasolina En la economía circular Y todo Lo haces a través De esa economía O solo una parte ¿Entiendes? Lo que te vengo a decir Porque al final Si Todo me es el contrario Si tú vives en una sociedad En la que Tú eres el único Que estás en esta comunidad Y el paradero no Y tengo que comprar el pan ahí No puedo salirme De la economía A nivel plástico En la realidad Por mucho que yo quiera ¿Entiendes? Entonces eso Por eso es lo que más curiosidad Esa es la parte Que menos entiendo De Así un poco por encima Y ya Seguramente No, en mi caso Es solamente el petróleo Como para el auto Todo lo demás Eso De los agricultores Eso que me está diciendo Es mentira Muy Yo Ese yo Ahora mismo ya la he reventado La primera pregunta Ya la he reventado Unai Sí, mira Y va a hablar Y va a hablar Entonces tú Por ejemplo De los alimentos Te los cultivas tú Vale, vale O sea que te Te abasteces De ti misma Vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Lo que quieres decir Vale, ya entiendo Ya entiendo Entonces el plan de la economía circular Como economía circular Que la crearon Esto Perdón Entonces Por ejemplo Una pregunta que tengo Entonces tú por ejemplo Cultivas tomates Y por ejemplo Judith Patatas Y os lo dais Es que por eso Es que por eso Economía capitalista Hace todo esto De adueñarse de recursos Y vendértelos ¿Verdad? El plan de la economía circular Lo que dice como su base No este juego Sino como economía circular La base Tiene que ver con Todos los recursos Que venían de la naturaleza Son de la naturaleza Y nos sirven a todos Para sobrevivir Cierto El agua El alimento La tierra Etcétera Como yo genero mi dinero Haciendo mi oficio En mi espacio En mi circuito corto ¿Cachai? Entonces ¿Me entiendes? Yo hablo muy chileno Soy chilena Entonces Si no Pero si A ver Te entiendo Pero claro Pero es lo que te digo Tú me das una explicación Muy general O sea Realmente no me has contestado A la pregunta Que yo te he hecho Por eso Por eso te digo Que ahora Solamente levanté la mano Por como introducir Que es la economía circular Porque ahora la estructura Te lo va a explicar Yudi ¿Cómo funciona nuestro juego? No es un voleo Es solamente No, no Si A ver Yo te lo pregunto Ya te digo Por curiosidad Que al final No se ¿Sabes? O sea Si tú me das una explicación lógica Realmente Yo por mí Encantado Esa es la única parte Que no entiendo bien Como te he dicho ¿Sabes? El cómo te puede salir Al 100% Bueno chicos Gracias Pati Yo voy a tomar por acá La presentación Y bienvenida A todas estas preguntas Al final de la presentación Es que no me puede contestar Porque Te dicen No, economía circular Y ahora nos van a pedir Mil y pico de pavos Ya verás Con todo su flow Que todavía estoy entrando suave Todavía Le voy a preguntar Luego le voy a decir ¿Haceis orgías? Si hacéis orgías Me interesa ¿Estamos viendo la presentación Por acá ¿Estamos viendo la presentación por acá? Sí, ahora sí Ahora va a salir Sí, sí Se ve Ok Perfecto Bueno chicos Acá le vamos a contar Quien somos Nos llamamos Alquimista Esta red Es alquimista Y alquimista Esta señora tiene una pinta De saber alquimia Tal como lo mencionaba Pablo ahora Y una es de que Una economía paralela Y vamos a ver Como nosotros En alquimista La llevamos Quien somos Y de que forma Lo vamos Justamente Transcribiendo A muchas personas Somos actuales 13.000 personas A nivel mundial Y como decía Pablo también Esto existe A nivel físico También Hacemos encuentros Con los alquimistas En España Los alquimistas En Argentina Los alquimistas En muchos países Los alquimistas Dice ya De hecho Pati Pati estaba reunida Con alquimistas En Chile Y con mucha gente De todos los países Siempre Eso existe Pero Digamos que La relación directa Después que la gente Viene Nos conoce Y se da Susis Para estar En esta economía Lo hacemos A nivel De todas Estas pantallas Por eso le decía Unai Bueno Zoom Es nuestro día Zoom Es mi oficina Yo soy asesora Inmobiliaria Llevo la parte De real estate A nivel internacional Y Esto Esta es mi economía Y miren lo que Nos vamos a contar Pero asesora Has dicho asesora Inmobiliaria Si Yo soy asesora Inmobiliaria También Entonces Pablo me vas a permitir Que inicie la presentación Y todo Lo vamos a ver Allí Al final Es asesora Inmobiliaria En una economía paralela Sabes que es duro Trabaja para Ternocasa Y te dice No Economía paralela Yo cultivo mis patatas Sabes El foco puesto En el avance Siempre Hacia adelante Y en una estación Continua Para que esta red Permanezca Viva Por eso somos ya Esta cantidad de personas Que les mencioné ¿Cuál es nuestra visión? Todos al agua Ya van a entender Por qué Todos al agua Porque la salida Siempre es por el centro Y desde esa Maravilla Que nosotros Tenemos allí Llevado Linaje mixto De economía circular Colaborativa Nuestro propósito Así nos guiamos nosotros Y el agua Muy duro El elemento Tan puro como el de la naturaleza Y allí es cuando nosotros Nos centramos Después de haber hecho Escúchame Regalas dos mil euros O sea El mínimo para entrar Recibimos todos los regalos Que recibimos de este equipo De este equipo Que nosotros tenemos Y que seguimos ampliando Es un linaje mixto Lo decimos Porque antes Era de puras mujeres Era puro círculo Conformado con mujeres De todos los países Y ya es mixto Desde hace varios años Las herras ciertas Era de mujeres Y ahora es mixto Dices Por ser certeras Porque ya las comprobamos Por experiencias nuestras Las llamamos herras ciertas Enfocadas siempre Herras ciertas En la acción Y en el avance Porque Herras ciertas Perdón Perdón Que cada uno de nosotros Hombre que si se lo voy a preguntar Claro que se lo voy a preguntar Y este rol Lo tiene Cada uno de nosotros De forma igualitaria Y lo vamos a ir viendo ¿Cuál es ese foco divino Que alquimista tiene? Se manda por elemento Ya les vamos a explicar Y la retenida En volver a hacer El círculo De esta economía Para volver a pasar Al centro Al agua A volver a recibir Estos regalos Es decir La retenida Es lo que hace Que esta retenida O sea Si tú das mil euros Ellos dicen que te devuelven Ocho mil Y si das dos mil Te devuelven dieciséis mil Eso quién coño se lo cree Que no quiera hacer Regalos económicos Esto es como Esto es nada de inversión Esto no es un fideicomiso Aquí no hay intermediario Aquí entramos En economía del regalo O economía circular A través de dos formas O de dos montos Del regalo Un regalo puede ser Que es como lo dice Alquimista Dos mil veinte euros Y al llegar al centro Has recibido El mismo regalo Que entregaste Multiplicado por ocho Es decir Recibimos Dieciséis mil Ciento sesenta euros Y pudiésemos hacer Este viaje A mitad Del regalo Sería mil diez euros Y recibimos Ocho mil ochenta euros Cuando decidimos Hacerlo Esto es muy duro O sea Te piden mil pavos Te dicen No Tú puedes salirte De la economía Bienvenido a la economía circular Mira Regala mil euros Regalas Se reparten entre estas dos figuras Que hacen un pétalo completo Dentro de la economía circular Hay algo maravilloso Que lo vamos a ver ahorita Que yo lo llamo Nuestro hilo de oro O sea Ellos por los mil Diez pavos Te dan amor Gratitud Humildad Impecabilidad Pero no todos Porque bueno Además están Muy presentes Hasta en nuestra vida O sea Esto es muy duro Pero si voy a nombrar Un par de ellos ¿Por qué? Porque Siempre bueno Esta señora Tío Espérate Espérate Vamos a liarla Es que molaría decirle Mira Tengo más gente Tal Y le meto una reunión Y le meto al Delfo Le meto al Fal Le meto así Al Alberto Por ese foco que tenemos Por ese emprendimiento Que queremos adelantar Por ese viaje Que queremos hacer Eso es lo que nosotros Queremos hacer Lo hacemos con gozo Porque es lo que queremos Llegar a tener Que antes No pudimos lograrlo De una manera Digamos así Gozosa Y Distinta Coherencia Porque siempre tenemos Que tener presente Que lo detenimos Estamos ahí trabajando En ese centro ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a hacer preguntas técnicas De las economías Le voy a decir Yo siento Yo me trabajo Yo me trabajo Explícame Si tengo por ahí Unas creencias Guardadas O unas memorias Que traigo Que no me dejan Avanzar Entonces Ahí yo estoy trabajando El ser Pensamos Y después de eso Por supuesto Entonces ¿Qué hacemos? Tenemos Entonces El ser Es hacer Y es tener Por eso decimos Que estamos en coherencia La confianza El compromiso La prudencia La comunicación El enfoque Ayer le explicábamos A Alex La confidencialidad Y no es que nosotros Estamos escondidos de nada De hecho Tenemos nuestra página web Pero acá no llega A este espacio Ninguna persona Que no sea Invitada personalmente A través de una invitación De una persona Claro Porque la invitación Se lleva a comisión Presencia Porque ningún proyecto Sin nosotros Puede andar Creatividad Responsabilidad Autogesión Y constancia Estos son los hilos Con que nosotros Los alquimistas Alimentamos Esto es una secta De estafadores Y también Con los hilos sagrados También nos tejemos Con los acuerdos Con los acuerdos De la sabiduría Total Que ya los conocen Y no hay cosas Más ligeras Y más divinas Que tejer Con estos acuerdos Toltecas Casi que tatuados Casi que tatuados Porque Eso lo hacemos Y como lo hacemos Si lo tienen en todo el mundo Porque ponen euros Y no dólares Eso también es interesante El segundo No suponemos Horramos nuestra palabra Porque cada palabra Que salga de nosotros Debería ser siempre Para edificar No suponemos Porque es Muy fácil Pero que gente Van a captar Si esto es absurdo O sea Tienes que estar muy mal Para picar en esto Tienes que estar muy mal Ahí inmediata No nos tomamos Nada personal Porque vamos a ser Eternos aprendices Durante toda la vida Y lo que nos toque Aprender De cualquier situación Lo tomamos Pero no nos tomamos Nada personal Para irnos en contra De nadie Eso es lo que Siempre lo mejor Entreguemos Ese 100% Que tenemos Cualquiera de los espacios Que habitemos Demos siempre Ese 100% O sea Esto que me estás aquí contando Que si hoy hay Freebase Freebase Satánico Entreguemos Entreguemos Nuestro 100% Que de esa forma De nada No vamos a arrepentir Es que el delfo Está enfadado por allí Pero si no Lo podría meter Seamos así Bien transparentes Espérate Luego le vamos a hacer preguntas Justamente es un llamado A vivir Nuestra propia experiencia Yo le puedo contar Que mi hija Y mi hija Se mantuvo totalmente Todas las economías Le voy a preguntar Si la tierra es plana Le tengo que preguntar Si la tierra es plana Pero antes de eso Ya existían otros No es cierto Y mi hija Fue quien le entregó Esta invitación Amorosa Y es lo que decimos Nosotros le podemos Contar Pat y yo Todo Que tiempo Tenemos aquí Que hemos logrado Y como lo seguimos Haciendo Pero acá Los invitamos A vivir a cada quien Su propia experiencia A través de esta red Que además Está muy bien Organizada Mira la red Fuego Pétalo Bien transparente Porque aquí Nos vemos Todos En un zoom Nosotros Nos subimos Cien personas Esta es la economía circular Vamos a ver Vamos a ver Entonces todos estamos Regalas dos mil pagos Y recibes Dieciséis mil Eso venga Como entramos A este viaje Y justamente Hace rato Yo les hablaba De medio pétalo O de pétalo completo Entonces aquí estamos Cuando nosotros Decidimos entrar Nos gusta Y aceptamos Toda esta información Y decimos Voy con todo Este voy con todo Es un sí Es un sí A su propuesta Es un sí A su sueño Un sí A que aquí estoy Pero cuál es la propuesta Lo voy a hacer Con compañía Aquí vamos Todos de la mano ¿Cuál es la propuesta? A pétalo completo Regalo dos mil veinte euros Es un solo ser Que ocupa esta posición Todos los compromisos Y beneficios Los realiza De manera completa O sea Esta gente te dice Que te sacan del sistema Soltando Claro Es que te lo piden así En plan Pero es que todavía No han dicho Que te dan O que enseñan Simplemente te dicen Tú puedes salirte del sistema Vale ¿Cómo lo haces? Dice Yo me salgo solo Con la gasolina Eso es mentira ¿Cómo que con la gasolina? Sí ¿Por qué? Porque vas en burra Allí en Chile ¿Sabes? ¿Me entiendes? Porque si tienes coche Tienes que echar gasolina En una gasolinera Para recibir Estos ocho regalos Comparten Todos los compromisos Y beneficios Cada integrante Entonces Aquí se divide el regalo Le voy a poner Pero esto me desgrava La seguridad social Es que le puedo preguntar Muchas cosas Ocho mil ochenta euros Una pregunta Judith ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí Mira Yo por ejemplo Ahora mismo Yo no ando bien Económicamente Entonces se podría Y Alex yo creo que la pago ¿Se podría dividir entre dos? Sí Claramente Una era cierta Que lo dice aquí ¿Ves? Cada quien puede regalar Y bien Vale Pero Y a la hora De enviar el dinero Y eso ¿Cómo se haría? O como Pero supongo También te Te contará Para la seguridad social Y eso O sea Te desgravará En plan Te podrá Te podrá contar Como gasto Vale 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 Silencio Claro Claro Si me vale Para la declaración De la renta ¿Sabes lo que te digo? Se ha quedado pillado Estamos en un equipo completo Por eso decimos La salida Es por el centro Claro En plan Te sales del sistema Vale Esto me vale Para la declaración De la renta Claro Dice Oye Si solo puedo mandar A 20 euros Claro Se ha quedado Pilladísima Ahora mismo Envío dos cartas Al agua Hostia Que mal está La peña Digamos que De forma Inmediata Van a pertenecer A un chat Que es el chat Del equipo Y a un chat De triada Triada Por supuesto Triada oscura Es como nuestro Equipo pequeño Como la coordinación Ahí Chiquitita Y luego En ese mismo momento Son incorporados Al chaval El mandala Donde estamos Todo este equipo Con las personas Que estamos acá Y otros que en este momento No pudieron subirse ¿Qué hacemos? Después del tiempo Pasamos al elemento Fuego 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 Carta del amor Carta del amor Y una carta Que es una carta Formal La carta De amor Es porque Si yo conozco Los sueños Los proyectos De la persona Que está en el agua Que ayer Edgardo se subió Hoy Él está por allí En unos viajes En la montaña También haciendo Mucho de esto Y no está aquí Pero él Es el que en este momento Nuestro equipo Está en el agua ¿Ok? ¿Qué pasa? Él es el que Bueno, si me lo dijiste Ayer Es el que recibe El dinero Ahora mismo En este momento Como esta es una economía Circular Y es una economía Por turno Quien está en el agua En este momento Que ya pasó por fuego Por viento Por tierra Y llegó al agua Es quien recibe Los regalos De los juegos Que están entrando Es decir Un ejemplo En el momento En el momento Que usted recibe Estar Esos regalos Que ustedes traen Los recibe Edgardo No lo recibe Dana Porque usted Lo está trayendo Dana No Porque Dana Está todavía En este viaje Lo va a recibir Y en por turno Está en el agua Que en este momento Y como llegas a agua Ajá Aquí estamos En este viaje Ah, vale, vale, vale Entonces Vale, pero Pero te hago ya una pregunta Si tú dices Que es Una economía circular Que va en En paralelo Si ahora mismo Ese circuito Es cerrado ¿Cómo se mantiene En el tiempo? Si ese dinero De esa economía Se va fuera De la ¿Me entiendes? De la economía circular ¿Cómo se sostiene Eso en plan A nivel práctico? Porque Claro Eso es un poco La explicación Yo quiero un poco La explicación Más técnica ¿Entiendes? Claro A mí eso Me No sé Por eso Te digo Ya te lo dije Ayer Que no me enteré De nada Y me sigo Sin enterar De nada Ok ¿Sabes por qué? Claro Me das como solo Media parte De la teoría No me das La explicación Completa ¿Entiendes? Lo que te digo Un poco Yo no estoy viendo Quien está hablando Ahorita Pero Pablo Si nos permiten Terminar el círculo Nos damos cuenta Ok Porque Si no Entonces Cuando estamos hablando De cómo se expande Ahí vamos Al alimento viento Pero estamos todavía Aquí en el fuego Vale Entonces Esa carta Esa carta De conexión Con la persona Del centro Que es donde Yo estoy Justamente Apoyando El proyecto Claro Cuanto más dinero A través del regalo Que estoy entregando Y hay otra carta Que es la forma El que es una carta Para que nosotros Sabamos manejarnos En cada uno de los países Por la parte impositiva Porque el día que recibas 16.000 euros Por supuesto Se va a preguntar A tu banco O a donde mandes A que vas a recibir Estos regalos De dónde viene esto Y entonces Esa justificación Es una carta Donde Por supuesto Con nombre simple Para la declaración De la renta Y eso Lo que te he preguntado Antes Muy positiva Exactamente Ah Bien Bien Que duro Exactamente Que duro Guau Eso ha sido un abuso Muy duro Un regalo Escúchame Esa ha sido un gol En Hacienda Todo Todo lo que Entonces El dinero Que te llega Limpio Claro Claro Pero por eso Es lo que ha explicado La pregunta De antes La ha contestado Ahora Porque claro Tú eso Luego te desgrava En la declaración De la renta ¿Sabes? Se declara como donación ¿Vale? Y tiene un costo más bajo Eso te declara Tiene un 7% Creo que tiene Un 7% Está muy para atrás Está muy para atrás Me estoy riendo De ellos En su cara Le digo a este Digo Sí, sí ¿Cómo? Ya lo van a ver Ya ustedes se manejan Porque todos tienen Sí, yo más o menos Ya un poco Esa parte Ya sí la entendí Un poco Vale, vale Ok Entonces salimos Del elemento juego Con las dos cartas Y entre El elemento fuego Te declara En Hacienda Tú Si quieres compartir El monto del regalo Es muy duro esto Como por éxalo Y de esa forma Es permitida Por esa resierta Que existe Acá en Alquimista Y el A ver Claro que te arruinas Cabrón Esto es una estafa Viralidad Bueno Entra entregando Un regalo De 2020 Vale Le digo Vale, vale Sí, sí Si lo entiendo Si entregamos Las cartas Y entregamos El regalo Esto es muy duro Esto es muy duro Es alta del sistema Y de clara Sabe el griego Que se suma A este Movi cierto Trae a dos invitados Y estos dos invitados Son estos Fuegos Cada vez que nosotros Entramos Entramos por el fuego Ahora estamos En el elemento viento O sea Es una estafa Viralidad Directamente Aquí estoy explicando Es una estafa Viralidad Nada por redes sociales Pero entonces no es cerrado Entonces no es economía cerrada Es lo que te he dicho antes 100% ¿Sabes? Porque siempre necesito Necesita Porque si no No entra más nadie Es una economía Pero no No, ya claro Pero no es porque entre nadie O no Supongamos en el caso Vamos a poner De que es Solo los que estén Estemos ya ¿No? Si hay un momento Que deja de entrar gente El círculo se para No, es porque se va a parar El círculo Porque si el centro Está gastando dinero Si el centro Está gastando dinero Y no va entrando gente nueva ¿Me entiendes? Es una No es circular Es piramidal Hacia arriba Y el centro gasta Porque tú eres agua Tú los 16 Tú cuando coges Los 16.000 euros Me imagino Que no se los das A nadie otra vez Te los gastas ¿No? Por lo tanto Eso es una parte De dinero Que desaparece De ese circuito Que vuelve A la economía Social otra vez ¿Entiendes? Sale fuera del círculo A la matrix Exacto Cuando recibimos en el agua Este dinero Es de esa persona Este dinero No regresa A ese círculo Por nada Eso es Para su bolsillo Para su cuenta bancaria Acá En el agua Pero déjenme seguir Porque si no voy a repetir Esto es lo mismo Entonces Estamos en viento Invitamos a dos personas Y esas dos personas Hacen lo mismo Que acabamos de hacer nosotros Claro Meter a otros dos tontos Y quedarte su dinero Entonces el viento Va guiando a esas personas A los invitados Y va a hacer esta misma explicación Traerlo acá Y si no Bueno Cada quien da su explicación Pero siempre es Chévere Recibirlos acá Entonces Listo Invitamos a nuestras dos personas Cada quien Construye su triada El invitado Y los dos invitados Claro es que hay preguntas Que aparte Estas señoras No están capacitadas Para contestarme A esta señora Si yo me pongo ahora mismo Y mira que yo no soy aquí Ni economista Ni nada de eso Yo me pongo a hacerle preguntas Técnica Con el viento Lo que hace es expandir Y ya has visto Le he hecho dos De esta manera Y la he electrocutado ya Y la dana esta Está un poco Que está pillando más el código Pero está también Hazme caso Sin tener Mira yo te pongo Tienes que montar A vos Te pongo un ejemplo Te pongo un ejemplo Mira Para blindarte Bueno Mira Escucharme una cosa Mira Una pregunta Para que sea más sencillo Estamos hablando Si tu esta economía No Tu esta economía Vamos a poner Que son 10 litros de agua Que se van pasando En tres personas Si hay un momento Que la persona Que está en el centro De círculo Se bebe el agua Porque ya le toca Ha superado el proceso Si no sigue entrando agua Llega un momento Que esos 10 litros Se beben ¿Entiendes? Por lo tanto Aunque sea Pues sí Puede funcionar O sea Más que en paralelo Conexa Pero siempre va conexo Al Al sistema original Para que entiendes Un poco A no ser Que ya llegara Un punto Que se expandiera Tanto Que todo fuera Ya Que se comiera Al otro A ver Bueno chicos Escuché Porque hablaban Juntos Y no No agarre todo Pero Justamente Cuando nosotros Hablamos De esta economía Circular Es la economía De cada uno De nosotros Ok La economía De cada uno De nosotros Lo que nos Nosotros hagamos Con estos regalos Es independiente De cada quien Y yo estoy No porque Estoy De la agua Señora Eso ya lo he entendido Yo le estoy preguntando Cómo se mantiene El sistema Económico Señora Aquí no hay empresa No estamos hablando De nada de eso No, no Si es que la señora La señora No está ni pillando Lo que le estoy preguntando Hazme caso No lo está ni entendiendo No lo está ni entendiendo Con un patrón Al que yo tengo que entregarle 15 horas Al día de trabajo O 12 horas A eso Que nosotros Nos referimos Cuando venimos A hacer la economía Circular De forma personal Así que todo lo que Acá se reciba Por haber hecho Este circuito O este círculo Lo que ustedes Dispongan Con estos regalos Es de cada Mierda Se me ha salido Hey Perdona Que se me ha salido Hola Hey Que se me ha salido ¿Me escuchas? Si ¿Qué ha pasado? Creo que se acabó El tiempo Y hay que reconectarse Vale Pasar otro link ahora El mismo Si Ya está Ya está pasado Es el de antes Es este O sea me quedo aquí Si Si Creo que si Espera que se lo pregunto ahora Estoy ahí Economía circular Pero no recargan Ni para la Hay que reiniciar Yo pensaba Que lo Pensaba que lo había cerrado yo Pensaba que lo había cerrado yo Y es que se les ha acabado El tiempo Tú que cutre O sea esto es muy duro Bueno a ver si Suben otra vez Yo creo que Esto es muy duro Si Ya ha entrado Ya ha entrado Una ahí también Si Si A ver las chicas también No porque no tienen el premio Bueno lo que estabas diciendo Pablo Que Entra Entra Si ya están entrando A ver Realmente mira Yo lo que ha dicho Ella lo ha entendido Pero yo creo que ella no está entendiendo bien La pregunta que yo le Que yo le he hecho Porque yo realmente O sea Me ha respondido a lo mismo Pero no he respondido A lo que yo le estaba preguntando Que si realmente es una economía Que se sostiene sola Eso te refiero Claro Que no lo es Porque siempre necesita gente Gente nueva ¿Entiendes? O sea No Espera Espera Te cuento esta parte Bueno ahí tenía que hacer toda la presentación Porque luego tenía que dar la explicación Es así En el círculo Que está claro Como avanzamos ¿Sí? Que entramos Hacemos el regalo Traemos invitados y tal No he salido Ahora Muy bien Te estaba diciendo Te lo voy a por ahí Vale si Continúa Danacua En el momento que recibes tus regalos Las personas se están retejiendo ¿Sabes? Una vez que recibes ocho veces tus regalos Una parte Con esta parte vuelves a entrar Y empiezas de nuevo el círculo ¿Sabes? Por eso se alimenta ¿Sí? Se expande Y estas trece mil personas Ya entre nosotros Claro Siempre van a entrar personas nuevas Pero cuando nos retejimos Yo vuelvo a entrar como fuego Dando mi regalo De los regalos que he recibido Y eso es continuo Claro Si a veces de los dieciséis mil Siempre pones otra vez Para volver Exacto Sí, exacto Eso lo voy a explicar Luego Judith Es que eso es lo que le estaba preguntando Desde el principio Realmente Que no le había contestado Sí, porque lo iba a explicar Ya más adelante Porque claro Si tú te comes los dieciséis mil euros Y te comes los dieciséis mil euros Al final hay un momento que Que se acaba ¿Sabes? Claro Vuelves a empezar de nuevo Y vuelves a invitar A hacer dos grupos invitados Y vuelves a empezar Y es por eso es circular No es piramidal Porque vuelves a entrar de nuevo Desde abajo Vuelves a invitar a dos nuevas personas Y así sucesivamente Pero yo creo que el fallo ha sido Que no habéis dicho también eso primero El que perdona Porque claro Si tú me dices No, llegas al centro Y ya como que Se acaba el juego ¿Sabes lo que te digo? Es como si yo gano al parchi Y si llega al final de la casilla Ya se acaba la partida No, no No, eso no es A ver Entonces llega a la cima De la pirámide Y ya No es un círculo Sí, a ver Sabes Esto también es la elección De cada uno ¿Sabes? Tú dices Bueno, llegué a recibir Y me voy Pero Y así te funciona Si tú tienes un equipo Porque las personas Que tú invitas Te van a seguir a ti Yo con Con los que estamos ahora En el mandala Estoy súper bien ¿Sabes? Y entonces Cuando a uno realmente Le gusta esto ¿Sabes? Tú vas con tus invitados Que te volverán a seguir Y entonces Ya no están ¿Me entiendes? Que te digo Y luego Quitando la parte De la economía circular ¿Perdón? Quitando la parte De la economía circular Sí Y ya que os llamáis Alquimistas Y eso ¿Qué? A nivel conocimientos esotéricos Y demás Claro ¿Prácticos? Sí, pues tenemos Una biblioteca De alquimistas Y ahí hay cursos De miles y miles de euros Que están todos enfocados En nuestro crecimiento personal Eso lo diría para ello Sí En todo lo que es El mundo holístico Todo, todo Porque realmente Claro, este no es un negocio Que lo estamos diciendo Desde el principio Es una forma De economía Que llamamos Ecos Y nuestra consciente Y entonces Que no llegamos A los testimonios Pero bueno Está todo perfecto ¿Qué pasa? Os cuento muy corto Cuando yo entré Yo no tenía este dinero Como casi ninguno De nosotros Lo tiene Porque la mayoría Mira, somos de Chile Nosotros somos Un puñadito de España Pero la mayoría Son de Sudamérica ¿Sí? Vale, ¿y tú vives ¿Vives de esto? ¿Perdón? ¿Vives única y exclusivamente Con esto? No, yo no Pero hay personas Que sí Tiene la mano levantada Tiene la mano levantada Ah, es verdad Es que no sé bien Cómo va esto De la mano Perdón No, no Era complementando Lo que decía Dana De verdad Como Alquimista Este juego De economía circular Viene de los 70 Y Alquimista Hizo Creó esto De la retejida Que es Llegar al agua Y ser fuego a la vez Como seguir el espiral ¿Pero qué tiene que ver La alquimia con el dinero? Ah, no, no, no Hacía el nombre Ahora ¿Por qué tiene que ver La alquimia? Es por una cosa Absolutamente medicinal De los elementos Cada elemento Que trae una alquimia Claro, pero que es simbólico O sea, habéis cogido El simbólico El simbolismo Para representarlo ahí Pero que no tiene nada Que ver en plan Lo que hacen Pablo Yo ya lo he entendido Lo que hacen Se ayudan Económicamente Entre ellos Para sustentarse Para salir de aquí Del sistema este Y a base de eso De que se ayudan ellos Pues aprenden conocimientos Es como una hermandad ¿No? No, no, no Hacéis cualquier Un animo Hacéis quedadas y eso Yo si hacéis orgías y tal No es más interesante ¡Hola, hola! No, 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 no Lo paso, tío Bueno, yo no sé Por qué no he participado ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! Ahí ya me convencéis más Ahí ya me estoy convenciendo más Ahí ya sí que podemos alinear mejor Chacra No, pero Mira, Pablo Mira, realmente es alquimia ¿Por qué? Que esto empecé a contar Cuando entramos aquí Muy pocos contados Tenemos este dinero para regalar Ni mil diez o dos mil veinte ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando subimos la vibración Materializamos este dinero Que parece de nada Y esto es realmente alquimia Les he dicho que se hace energía Transformar el potencial que tenemos En realidad ¿Sí? Porque la alquimia que hacían Transformaban el plomo en oro Y cosas de estas, ¿no? Pues nosotros lo que estamos haciendo aquí Transformando nuestra energía interna Logramos transformar nuestra realidad Y el primer paso empieza por fuego Nada es casual Todo tiene un sentido En el fuego Para lograr Primer paso Materializar el dinero En caso que no lo tenemos Tenemos que vencer nuestros miedos Y el fuego Quema los miedos ¿Sí? Vale Cuando estamos ¿Entiendes? Es decir, cuando ya tienes un cien por cien seguro Yo entro aquí porque yo quiero ser Mira, yo te digo, vale Y yo ahora te digo, por ejemplo Venga, vale Estoy seguro de que De que quiero entrar a nivel práctico ¿Qué? Esto, ¿qué sería? ¿Cómo sería el proceso? Si yo ahora digo, venga, hago el esfuerzo Consigo el dinero Y Y Entro Y ahora una vez pago, ¿qué? ¿Espero a recibir el resto del dinero? ¿O cómo? El dinero es energía Es una cosa que tienes que tener en cuenta El dinero es energía Todo lo que tú tienes es energía Tú das Te devuelve Te devuelve energía Tú estás dando Y te dan energía Todo el dinero Como en las orgías Es un movimiento energético Como las orgías, tío No, es broma A mí te gusta mucho eso, tío Sí, sí, yo creo que sí Es broma No, pero eso sí O sea, por eso Que cómo funciona un poco En plan O sea, si una vez entras ¿Cómo es el proceso? En plan Más específico ¿Quiere saber si va a aprender magia? Algo más específico Sí, magia personal total Y te vas a transformar En un mago de tu vida El mago de Oz Te digo De verdad De verdad De verdad Los que realmente seguimos Este proceso Con ganas y conciencia No sabes cómo te transforma Tremendo Tremenda transformación ¿Vale? Y te das cuenta Que realmente materializa Si a modo práctico Si tú Decides que sí Que esto es para ti Porque es tu decisión Nosotros no convencemos A nadie de nada ¿Sabes? Porque si no Si tú no sientes que quieres Pero ¿para qué te vamos a convencer? A nadie Eso Si tú Si tú lo eliges Entonces Haces tus dos cartas Le das el regalo Al Edgardo Que es la persona que está en agua Y ahora está recibiendo Cuando has cumplido Pues dime Perdón Has dicho la persona que está en agua O sea Y como O sea Vosotros Todos Los 13.000 ¿Veis quién es la persona En concreto En cada momento? Si Nos conocemos Porque nos encontramos Cada semana Estamos en un chat De Telegram ¿Vale? Entonces tú le haces el regalo Luego cuando llegas abierto Porque ya has hecho el regalo Y las cartas En el viento Estás invitando ¿Si? Tú te estás invitado Para crear tu equipo Voy a avanzar ¿Vale? Y cuando tienes estos invitados A medida que el agua adhesiva Todos los regalos Si sales Todos avanzamos una posición ¿Vale? Cuando tú llegas en agua Adhesivas Otro vez Es lo que has regalado ¿Vale? Pues este es lo práctico Y cuando ya tienes estos 16.000 Que entras con 20.000 Lo importante sería Restejerte Y cuando estás en viento Tienes que regalar también Entonces me imagino No, no, no No Se regala una vez Solamente cuando entras en el fuego Tú haces tu regalo A la persona que está en el agua ¿Vale? Yo ya lo entendido Yo ya lo entendido bien Yo ya lo entendido bien Sí, sí Yo ya lo entendido Bueno, nos contamos las veces Que haga falta Si os interesa Yo ya lo entendido Pero no A mí el tema A mí el tema de dinero No me importa A mí lo que me importa Es en plan Más la unión Que tengamos entre nosotros ¿Qué unión hay? Las orgías Las orgías La unión hay entre nosotros A mí lo que más A mí el dinero La unión dice Que dura Claro, es dinero Siempre viene bien Obviamente Pero a mí lo que me interesa más Es saber la unión Que hay entre la comunidad ¿La unión? Sí, perdón Perdón A uno En general Son 15 pétalos Un agua Dos tierras Cuatro vientos Ocho fuegos Esos pétalos Pueden ser De a uno O de a dos O sea En una nave Pueden haber 15 Y máximo 30 personas Cuando la nave Está completa Esa nave Se junta una vez A la semana No, han dicho La chave en viento Un conocerse Un compartir Y además Están en el chat Entonces ahí está La tribu Como tu tribu Pero estos 13.000 Todos estamos En distintos En distintas naves Y nos juntamos Todos los días En chisperos Nos juntamos Todos los días En nutriciones Etcétera Va creciendo ¿A mis quedadas presenciales? Por ejemplo Con los alquimistas De España Podemos hacer Eso es lo que quiero yo Presencial Mira Yo ahora Ando Estoy Yo vivo En Rancagua Una localidad de Chile Rancagua Y estoy en el sur de Chile Con Tejedoras ¿Cachai? Vine de vacaciones Con tejedoras Estamos en presencial Entonces Como que todo Se va haciendo Comunitario Y la comunidad Como desde Aprendizaje Tenemos nutriciones Entonces Los martes Tenemos nutriciones Como del tejido Propiamente tal De lo que hacemos Para que Se comprenda bien Y se mastique bien Lo que hacemos Y los sábados Tenemos nutriciones medicinales ¿Y qué es lo que hacéis Exactamente? Zoom Zoom nutricionales O sea Puede haber alguien Que te está explicando Nos juntamos en Zoom Y pueden haber salas De conversaciones Del tejido Y los sábados Ahí hay gente Maravillosa Que ofrece sus dones Entonces podemos tener Sábados Se llaman Sábados medicinales Puede haber Sábados medicinales De rey Y de constelación familiar Cada uno Si quiere Se inscribe Y nos regala La tribu ¿Cachai? Y ahí vamos aprendiendo Otras formas de vivir Entonces Es una comunidad Absolutamente Siento yo Como en pie De ser autosustentable Porque En el paralelo Además Por ejemplo Hay un chat De dones y servicios Entonces la gente Pone sus dones y servicios Si tú estás En localidades cercanas Las puedes tomar Si son por Zoom Podemos ir Todo eso Entonces Es una tribu Que se está acompañando En distintas cosas Porque la finalidad Del tejido Es que tú desarrolles Tu talento Desarrolles tu don Sin la premura económica Porque la economía Te nos está dando la tribu Pero es muy genérico O sea realmente Claro O sea todo lo que me dices Realmente Siempre es algo Como muy genérico No es en plan Pues mira Por ejemplo Es nutrición en concreto Yo que sé Por ejemplo Sobre veganismo Tal Es algo como Me dices algo muy genérico No lo que quiera cada uno Pero es que Es la persona Pablo Lo que no has entendido bien Es que es cuidarse la persona Yo ya lo he entendido perfectamente Pero entonces Si es la persona Si estamos hablando De entrar a un A un sistema paralelo Por mucho que la persona Sea importante A la hora de tal Entonces el Engranaje del sistema Tiene que ir en concreto Orientado a un sitio ¿Entiendes? Si, si, si Lo que han dicho es eso Que al final Que es ayudarse entre nosotros Sabes que tienes libros Claro Tú hazme dos mil pavos Y me ayudas Si, lo que nosotros hacemos Es un transitar De dos cosas Para mi forma de verlo Para mi forma de verlo Una de pasar De decir economía Como está poca juntas Madre mía tú Claro, claro, claro Antes no solo para mi Y no era para mi a la vez Y ahora es para todes Y que nos resulta todes Y que estemos todes tranquilos Y como Por un lado Y por otro De antiguo paradigma Que en el fondo era Cuando yo tenga Voy a ser Y por eso voy a ser Claro Y ahora nos vamos transitando Al yo soy Por eso hago Y con eso tengo Vale Y por ejemplo En tu caso Nos puedes contar Que has hecho Y que es esto Para que lo intentamos mejor Más en concreto Por ejemplo En tu caso Nos puedes contar Tu experiencia un poco Yo entré hace tres años y medio A tejer Venía desde Desde mi maternidad Mi hija tenía cinco meses Estaba en eso Cualquier persona ahí Que parió O que esté cerca De una mamá Que haya parido Se entiende En lo que estaba Encerrada en cuatro paredes Pandemia Y antes de eso Terapeuta Y me invitan acá Entonces ya tuve Para mí Posibilidad de conversación De diálogo Porque yo venía De esta Pero bueno Posibilidad de conversación La puedes encontrar también En Tinder O en otras aplicaciones Es un diálogo Sin juicio No es en cualquier lado Para mí Eso sí Eso ahí sí Claro Claro Es una autoayuda Es una autoayuda De la comunidad Que todos estén Ayudando De todo Como Jabotel Yo era mamá Para sostener todo Para sostener Nosotros Entre todos Y autoayudarnos Claro Claro Una como una hippie Una como una hippie Desde ahí Que era mamá Sin poder generar recursos Porque aquí yo no tengo pensión Y esas cosas quedan No sé No Nada de esas cosas Empecé a generar mis recursos Desde materna Y eso para mí es maravilloso Yo soy responsable de mi hija Mi hija no va al jardín No va al colegio Y yo soy una persona Patas Montesorí Pero eso es legal en Chile Aquí no ¿Es legal qué? Aquí en España Eso no es Tienes que te obligan Por Por huevos A escolarizar Acá también Sí Pero yo Tengo mi sistema de vida Claro Cada uno tiene su sistema de vida Cada uno Elige lo que quiere en su vida Claro Tú vas a ver Tú puedes elegir Comer comida basura Toda la vida O comer fruta O comer Alimentos De la madre Naturaleza De la madre tierra Vale Yo lo veo bien Yo ya he entendido bastante Pati Lo que has querido decir Y has explicado Me parece interesante La verdad Yo materno a mi hija Libremente Con una economía liviana Fluida Hago lo que quiero Voy para donde quiero Tengo mi horario Eso es mi concreto Pero eso es lo que yo he elegido De estilo Hay otra gente que elige viajar Hay otra gente que elige ayudar Hay otra gente Etcétera Etcétera Mi elección En este minuto Es criar a mi hija Y estar 24-7 para eso Eso dice mucho Beti Eso dice mucho de una mujer Toma mi dinero Eso dice muchísimo de una mujer Pobre niña Eso dice mucho de una persona De la persona Dice mucho mucho de una persona Permite luz Pero bueno Todos emitimos luz Hay que más Hay que menos Pero todos emitimos luz Gracias Y amor Entonces desde ahí Yo estoy construyendo mi casa Estoy construyendo mi casa La estoy ya casi terminando Todo esto con la economía De barro Y tú ahora mismo no trabajas Tú ahora mismo no trabajas ¿No? No Trabajar nunca más Desde que descubrí que trabajar Significa la tortura Como es su... Yo por ejemplo Tampoco trabajo Eso me gusta Eso me gusta Eso lo has dicho Me gusta Eso sí que me gusta Eso sí que... Es que eso es lo bueno Para mí Vale Yo si me dan el ok A las orgías Ya para adentro del tirón Pablo estamos salidos Sí yo creo que sí No hombre Qué broma Es broma Tomo palabra por acá María Esther Tiene su manito arriba ¿Quieres decir algo? Adelante María Esther Ayudit Pensaba que te había sido Nos han vuelto todos Yo lo estoy escuchando Yo lo estoy escuchando Adelante María Esther Que le hemos cortado Bueno qué tal Hola soy Esther de Tarragona Y estoy en... Relateada con Dana Yo quería añadir un ratito O sea Quería añadir un poquito Sobre esto de la economía Que viene siendo... La experiencia ¿no? Bueno la experiencia Y lo que yo también Siento que es Eh... Una comunidad entre todos Una ayuda para todos Esta señora Le están cerrando la paz A la pobre Las familias africanas Porque en realidad Las mujeres africanas Estaban así Ellas económicamente No se sustentaban por sí solas ¿Y qué hicieron? Inventar esto ¿no? Eh... Entre todas Ayudaban a una Y así Progresivamente Iban ayudándose unas a las otras Hasta que salieron adelante Y viene siendo prácticamente Por lo que estamos Haciendo ahora El tema de que De la energía Del dinero y tal Pues si así Ah, están sacando toda la pasta ¿Eh? Contra más dinero Y contra más amor Eh... Tú regales Estos... Este dinero Que es energía Subes más energía Subes más vibración Materializas Más tus creencias Materializas más Eh... Tu realidad Pero tienes que seguir Solventándote En el... Tienes que seguir solventándote En el sistema En el que vives igualmente Y pagando las facturas Y... Sí, pero es la ayuda Puedes ir soventando evidentemente Pero paralelamente Pero tú haces tu realidad Tú quieres montar un negocio Tú quieres ir hacia un destino Hacia un propósito Entre todos Lo vamos a sostener Porque es difícil Complicado En esta economía actual Entonces El objetivo que tú tienes Ahí entramos todos En sostenernos O sea, yo ahora mismo Monto un Burger King Y esta señora viene a sustentármelo Si le doy mil euros a esta gente Es lo que me están diciendo Esa es lo que me está pidiendo Esta señora Y contra más somos Contra más nos sumemos Contra más energía le podamos Contra más Realmente Sentimos Porque lo que Lo que se basa aquí Es el sentir Vamos a vibrar muy alto Es lo que decía la chica Es lo que decía Pati Ya no es tener Primero tengo Y hago no Dice vamos a vibrar muy alto Dice lo otro Y luego hago Y así que lo sientes Y así lo materializa Es que esa es la primera Esta señora No va a llegar nunca Agua Pero que te entra Esa es la buena Yo me compro una casa grande Cuando tenga Pues no tengo nunca Porque primero quiero tenerlo No, primero lo siento Realmente Claro Mira lo que pone ahí Tú eliges si le compras Al supermercado O al convenciarte del barrio Que tiene su propia cola O quien eliges tú Pero yo mira Yo ahora mismo elijo Ponerme unas placas solares En mi casa Y tengo que pagar impuestos Por la luz que cojo del sol ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Me entiendes lo que te digo? Dar al mundo Conocer Negocio de patatas Es el tratamiento de terapias Terapias alternativas Eso dice mucho de ti también Terapias curativas A través de la energía Para que se quiten de tóxicos De químicos Eso me gusta Eso me gusta Ahí estoy contigo Yo ahí estoy contigo Es supercomplicadísimo Todo esto ¿Qué pasa? La gente está fatal Yo conocía a Ana Yo veía O sea, pobre señora Tío En el fondo me da pena Le están sacando aquí la pasta Es una persona bellísima Sí, el chaval este está troleando Claro, claro Es una persona bellísima La vida más empoderada La vida más espléndida Claro, yo decía Yo quiero eso Yo quiero estar así Porque me resuena conmigo Ese empoderamiento 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 A mí me inventó A entrar aquí Que estaba trabajando Hasta los cojones Obviamente Y ya no trabajas entonces Porque trabajo con la sanidad Me he chupado una pandemia He trabajado en una residencia Una pandemia De mentira Porque no soy una mentira Es 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 una mentira Hay que llamarle Plandemia Por su nombre Cobrando 800 euros ¿De dónde voy a sacar yo? 800 euros ¿800 euros? ¿Qué se cree que te cobraron En una residencia? ¿800 euros? ¿Sí? ¿Quién es de pati? Y con pagas Se incluye Mira, la pati es la pocahontas Tú, la pati La que está escribiendo Por el cheque Yo hace tres años Bueno, hace dos años Que yo decidí trabajar Por mi mismo Yo soy de una agencia De publicidad ¿Eh? Sí, con esta llegando Por aquí Edgardo Que es el El aguazo El máster El máster No tenemos Edgardo Venga, vamos a ver Al que sale volando En la nave Del granjero ¿Sabe cómo lo siento? Termino con mi historia Que quiero que la Queda con lo que Sí, por favor Termino simplemente Yo llevo muchos años Trabajando así Y yo ya quería Quitarme de todo esto Porque yo sentía Que aquí había algo más Para vivir Tenía un sentimiento más Para yo Crear mi propia vida Esta señora Es como caldo sola, eh Tío Pobrecica, tío Me echaron del trabajo Pobrecica, tío Llegó un día Que me llamaron la empresa Y me dijeron Esther Te despide Llevará tres años, fija Te despidieron así De un día para otro Pobrecica, tío Un día 30 de noviembre Me despiden Y fue el mayor Regalo de mi vida Porque ahí Materialicé Los 2.000 euros Que yo necesitaba Para entrar aquí Hostia, tío ¿Los invertiste aquí? Le sacaron el finiquito, tío Pero es lo que yo Lo dices aquí Alquimia ¿Cuánto tiempo Haces de eso? ¿Cuánto tiempo Llevas aquí? Llevo tres meses Hostia, pobrecica, tío Y ahora También O sea Yo he traído A mis dos Pobrecica, tío A mis dos invitados También Tú lo materializas Tú lo sientes Tú lo creas Tú lo materializas O sea Y me iba a decir a mí Que me iban a echar el trabajo Iba a tener esta economía Para yo poder invertirla Y iba a ser libre Pero tú vives de esto ahora Claro, evidentemente Y además Y además No pienso trabajar más en la vida Muy bien Muy bien Ahí está 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 No, no, no Perdóname, perdóname Normal que no piense trabajar Si tendrás 70 años ¿Qué coño va a trabajar? Eso es Eso es Él y su novio Decidieron llegar Hace un par de semanas El novio se le ha caído Se le ha quedado Su material Claro que tienes su pensión Tú Pero Esta mujer está Ya jubilada Mira más Han entrado los dos Y yo no les he dicho Nada Simplemente escuchaban Y el chiquillo La pareja Ah, pues sí, sí, sí A mí me suena Me gusta Yo quiero entrar aquí Porque queremos ser libre A mí me ha gustado Mira, las palabras Que le he escuchado a Judith A ti y a Pati Me han gustado muchísimo Sí, sí, sí Me han gustado Me han gustado muchísimo a mí Lo del dinero Me parece Obviamente Que yo ahora mismo No puedo Nadie Teníamos el dinero Nadie Tú sientes Que tienes que estar Aquí Y los materialistas Te cae del cielo ¿Y cuántas años tienes tú? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué nos has dicho? 49 Bueno, aparenta Estamos joven Estamos guapas No aparenta Estamos guapas Estel 49 Dice Tú tan loca Como te vas a ir Es un trabajo No se lo creen Tú como va a tener 49 Tú venga No quiero vivir para nada Pero ahora estás cobrando Desparo, ¿no? Supongo Hombre, naturalmente Porque no he trabajado Claro No me ha dado No me ha dado No me ha dado No me ha dado Dice Esta muestra ya Tiene una menopausia Ya pasadísima Hay que reventar al sistema Naturalmente Bueno, ya que tienes su hijo Tú No, que es tuyo Que es tuyo 49 49, ¿eh? Joder, tú Qué duro Y nada más Paso de palabra Gracias A ti Un placer Nada, muchas gracias A ti Ya tengo que escuchar Gracias Venga, el líder El líder El monstruo final Bienvenido Han envejecido 20 años En 3 meses No, que duro A ver, a ver A ver quién es El cabeza de cartel Vamos a ver quién es El figura Este no tiene internet No tiene internet Sí Cómo no va a tener internet Si es el cabeza del círculo ¿Me escuchan? Si quieres saca la cámara, Edgardo A ver si vas a vos Hostia, Edgardo Tú Hostia, Edgardo Espérate, tú Escucha Sí, me escuchan ahí ¿O no? Ahora sí te escuchamos Adelante A ver, Edgardo Tú Bueno, obvio Buenas tardes Buenas noches Pero no se le ve Es muy bajo Bienvenidas Así Me vengo sumando Porque justamente Estamos con luz solar Y tuvimos un tema ahí Con la luz Así que no había podido Cargar mi teléfono Hostia, cómo estás Parrales, tú Me dicen Yayo Hostia, tú Soy el agua de esta nave Justamente, ¿no? Así ¿Cómo estás en Nicaragua, tú? Yo no sé si lo escucho bien Se le escucha Se le escucha Se le escucha, Eduardo Bien, bien Excelente Bueno A lo que lo están invitando aquí Bueno, ayer estuvimos con Alejandro Normal Echarle vacaciones por ahí Tú estás en punta, cara Por ahí Dando a gente Así Desde ese impulso Desde ese fuego Desde esa energía También Y para mí Alquimistas En verdad Y esta forma De hacer economía Es Para mí Es un entrenamiento Para la nueva humanidad ¿No? Hacer de La economía Y como nos gusta decirlo A nosotros Quizás ya lo escucharon Eco Sí Nuestra Vamos a cambiar La gente está fatal Y porque hay un entrenamiento Para la nueva humanidad Mira la señora Es en tribu Es colaborativa No es individual Ya no estamos Así como que algo es bueno Mira la señora Siento que La forma de De crear nuestra vida ¿Quién es esta? Están hablados ¿No? En tribu Y por eso Para mí Fue súper importante Cuando me invitaron aquí Darme cuenta De que Sí Se puede Crear Una Economía O una Ecosinuestra De forma colaborativa Y De una forma tan sencilla Como regalándonos dinero Sobre todo Cuando hablamos De Economías Que tienen Que tienen valores Muy importantes Que tienen valores Muy profundos Por ejemplo Los acuerdos toltecas ¿No? Así Los acuerdos toltecas Los ponemos caminando Ya hace Alrededor de 15 años Y cuando me cuentan Que esto tiene Así Estos valores Y estos acuerdos Así Fue como Iluminación Explosión en mi cabeza Dije Bueno Aquí puedo juntar De alguna otra forma Esa economía O Esa creación de dinero Para mi vida Con Los valores Con Mi emoción Con mi propio ser Con mi propia persona Con mi propio corazón Porque cuando Porque cuando estamos En el sistema No importamos De alguna otra forma Somos un número más Somos una máquina más Que va trabajando Así Cual hormiga Haciendo solo su trabajo Y no importando las emociones Entonces Aquí Venimos a cambiar Ese paradigma A cambiar La forma Y por eso Digo que es un entrenamiento Para la nueva humanidad Y si bien Muchas veces O mucha gente Teje Y está en estas economías Y también Trabaja en el sistema Creo que lo que más Tiene que ver eso Es con que La gente Que está trabajando De alguna otra forma También en el sistema Va creando Nuevas cosas Es muy duro Esta gente Dentro del sistema Que ya conocemos Esta gente Con dinero De la economía sagrada Entonces La invitación Es como Espérate Le voy a Sí Déjame preguntarle A ser puntas de flecha Aunque estas economías Ya tienen bastante tiempo Estamos siendo cada vez más Y atrevernos Y ser valientes En cambiar Lo que ya conocemos Y atrevernos A hacer cosas nuevas Siento Que es la forma De crear Estas nuevas humanidades Y estas nuevas tribus ¿No? Así En coherencia Con el ser Que lo primero Sea el corazón De alguna otra forma Y que sean las personas Con eso Esa es la invitación A tejer Es la invitación Que también Le está Haciendo Alejandro ¿Te puedo hacer una pregunta? Gracias Claro, claro Tú ahora mismo No eres el El que estás en el centro Digamos De círculo ¿No? ¿Qué te refieres ahora? Hoy estás recibiendo Eres el final boss ¿No? ¿Puedes en plan Explicar? Aquí no hay jefe Bueno, sí Pero sí Me entiendes Que ya Como que has llegado Al final del recorrido Es a lo que me refiero A la última pantalla Ya es agua Ya es agua Claro Por eso es a lo que me refería ¿No? Con el final boss ¿Nos puedes en plan Un poco En Algo que sea más específico Por ejemplo En tu caso El Que has conseguido Con el recorrido ¿Entiendes lo que te digo? El cómo empezaste Y el ¿Entiendes? Para tener Como también Algo más en concreto De alguien Que ya lo ha finalizado Como el testimonio ¿Entiendes? Entiendo Sí En cuanto a mi sed Y a mi persona De alguna otra forma O sea No hay como Han dicho Bueno, hay un final Bueno, sí Pero ha terminado Es que han dicho Por echada No hay un final Pero hay un O sea Ya si O sea Ahora vuelves a empezar Porque es circular Pero has completado el círculo ¿Cómo es completar el círculo? Eso es Pero tú ¿Cuánto tiempo llevas? Una pregunta Ya yo ya lo siento Por cortarte ¿Tú cuánto tiempo llevas En alquimia? Y por cierto Yo no sé Cómo se levanta la mano Por eso no lo estoy haciendo Porque no sé En ningún momento Yo tampoco Yo sé poner ahí No sé si se me escucha bien O no se me escucha Sí, hola Se te escucha Sí, se escucha muy bien Muy bien Ahí está conectado La media Le dice reacciones Allí ustedes le dan Y piden Vale, vale Este de las barranquillas Bueno Voy con la respuesta Llevo dos años tejiendo Esta es mi segunda agua Es mi primera agua Recibí Dos regalos Así directamente Con claridad Dos regalos Y decidí Cerrar esa nave Y retejerme A esta agua Que estoy en mi segunda agua Que ya he recibido Dos regalos y medio Porque alguien entró A medio pétalo Y con gente entrando También aquí Alquimista En En mi recorrido Soy una persona Totalmente distinta Antes no me atreví A hablar Por videos Ni por mensajes Ni expresar mi palabra Y hoy me habían hablando Como estoy hablando Para mí Mi vida Se fue transformando A una mayor confianza A una mayor Libertad Para hacer Lo que realmente Quiero hacer Que es por ejemplo Estar aquí Y ahora Hoy en día ¿Dónde estoy? Eso me parece De puta madre Pero a nivel práctico Para tu vivir Como te O sea Porque Si a nivel personal Me lo has dicho Pero a nivel Más práctico Me entiendes Lo que te digo De que has creado Por ejemplo Has dicho antes Un negocio O algo así Que te haya servido Que tú hayas generado De aquí Para afuera ¿Entiendes? Bueno Todo lo que entra Justamente está Apuntando siempre A uno de mis grandes sueños Yo llevo un camino Este es el peinado típico Un camino espiritual Bien importante Donde Mi máximo sueño Es crear un centro De sanación Y de alguna forma Me estoy instruyendo Y me estoy viviendo Permanentemente O no permanentemente Pero cada cierto tiempo Estas experiencias Por lo tanto Con tema changa Y todo eso Alquimistas Alquimistas Me permite Estar en estos lugares Donde estoy hoy Sin tener que estar Trabajando en el sistema Y creer también Una línea Una marca De productos De cosmética natural Sin químicos Claro Sin químicos Y vendo varias cosas Relacionadas con eso Cocino Y te sostienes con ello ¿No? Y temas de Temas de DMT Changa Y todo eso También En plan Yermas medicinales Naturales Para temas Viajes Astrales Sí, sí Con plantas de poder Y sí Un camino espiritual Bien profundo Ahí Que podemos conversar Mucho más En otra ocasión Probablemente No Pero lo que me ha traído A mí Definitivamente Dice Ha puesto una Dice Yo tengo de esos productos Tú La Pocahontas Tú La Pocahontas Dice Yo tengo de esos productos Tú Con Misa También Y también Dentro del sistema Porque estamos dentro del sistema No nos podemos salir Absolutamente Claro Eso es lo que he dicho yo Antes Que al final Tienes que tener un nexo Para que esta economía Mientras va creciendo Tienes que tener un nexo A la otra economía Porque al final No puedes Porque el panadero Tendría que ser también De la esta economía Y el listo O sea Tendríamos que ser todos Si fuera un pueblo entero Un pueblo entero Físicamente Sí se podría Pero claro A nivel global Tiene que ser en paralelo Pero tiene que estar Tiene que haber un nexo Con la otra A los lados Se tiene que ir desvinculando Poco a poco Generando Bueno Lo que he dicho antes Tienes que poner Los regalos Tienes que meterlos En la declaración de la renta Luego Claro Es que yo me creía Que esto era Que si iba Que había montado Un sistema Un sistema En plan Que tenían sus médicos Tenían sus jueces Tenían Sus médicos Sus policías Como los chinos Y eso en Barcelona Y por ahí Querían sus propios pisos Con los médicos Y tal Eso es lo que yo me imaginaba Que ibais a por eso A montar un sistema Un sistema Para la verdad Como el server ¿Sabes? Eso es lo que Eso es lo que realmente Eso mola Eso es lo que me atrae Eso Que una persona Pueda sostenerse De sus propios De sí mismo ¿Sabes? En plan De la madre naturaleza Se hace jabones Aceptan Los vende Sus productos Luego se ayudan Claro Para sostener eso Con 16.000 euros Mira parrales Mira parrales Como hace que se es Te puedes montar Tu propio negocio Eso está muy bien Y mientras tú Lo vas tirando De la madre naturaleza Claro Vas tirando De la madre naturaleza Una gallina He dicho antes Ella cultiva Ella come de lo que siembra De los tomates De las patatas Y de eso Eso me parece perfecto Eso me parece Si tú te quieres Divincular Del sistema Y no creas Otro sistema Con amor y luz ¿Vale? Con amor y luz Y con todo lo mejor Bien estructurado El día que le pase A una persona A esa persona ¿Cómo la ayudas? Ahí está La historia De todo esto Es que esto ya lo intentaron Crear hace años ¿Vale? Hay unos documentales En Youtube Que se llaman No os traguéis A Césmur ¿Vale? Que creía Querían crear Un sistema paralelo Teniendo médicos Teniendo abogados Jueces Porque el mal Va a seguir existiendo Que no se engañen El mal Siempre está Si tú no montas Un sistema paralelo Similar a este Pero Haciendo las cosas bien Esto no llega a nada Porque siempre vas a estar Chupando del sistema Aquí de lo que se trata Es que tú Tapar Esto le están haciendo la cámara Y mordes A mí se me ve más el plumero Pero estamos haciendo La del boli Bueno, boli De lo que quieras Pero Haciendo bien las cosas Claro Porque ellos tienen Su propio sistema Que a mí me parece perfecto El sistema que tienen Montado Porque es de amor Energía Luz Naturaleza Pero faltan cosas Faltan las orgías La orgías No, pero faltan cosas Falta La educación Mira A sus hijos Tienen su propia educación Sí, pero Si un día Y por ejemplo Y el tema del terraplanismo Y eso lo tocáis Aquí en esta comunidad Este es médica Es enfermera Escucha El tema del terraplanismo También lo tocáis aquí A ver si dicen algo De la terraplana Tío Se ha quedado silenciado No se me escucha Se me escucha ahí Se ha silenciado Se escucha Sí, ahora sí Sí, sí, ahora sí Que no es Un movimiento Filosófico Es un movimiento Donde nos generamos Nuestra realidad Desde la economía Para lograr Lo que cada uno logre Lo que cada uno Quiere lograr Entonces desde ahí Es muy bonito Ver la transformación De cada una de las personas Que dice Por ejemplo Yo he escuchado Como no A mí me gustaría Sí, pero tienes que crear Comunidad Tienes que crear Una comunidad fuerte Y sólida ¿Cómo? ¿Qué vas a vivir? Si un día le pasa Hostia Se ha acabado La reunión Tú Se ha quedado La palabra en la boca Tío Qué cutres Tío Que no tienen ahí Ni para una reunión ¿Sabes? No tienen ni para una reunión Antiga A ver Venga Vamos a intentar entrar No sé No se ha vuelto a echar otra vez Sí, porque son de 40 en 40 minutos O 45 No sé por qué se corta Porque son 45 minutos Creo No, pero este estaba Este estaba ilimitado Por eso se los mandé ¿Ah, sí? Sí Es muy duro No tienen ni el premio Te están pidiendo aquí 2.000 pavos ¿Me escucháis? Se me cierra Se me cierra esto Es porque no está el premio Pero es de premium Este Y ya no ha pasado dos veces con este Pero en fin Era premium Era premium Era premium Perdón, que si tú no Que no le pase ni a mi ni a mi sobrina Ni a nadie Pero hostia Si un día pasa algo ¿A dónde vas? ¿A quién recurres? Tendrás que volver al sistema Yo Sabes lo que te quiero decir Siempre tienes que estar Me voy a preguntar a Edgardo Vamos a jugar ya fuerte Porque ya llevamos mucho rato de vídeo aquí Con los colgados Que si estás sin maldad Y vibras sin maldad Y con armonía No enfermas ¿Eso es verdad? No enfermas Porque todas las enfermedades Se basan de Al final de De que tu cuerpo No, a ver A ver Yo quiero hacerle una pregunta A Edgardo ¿Ha vuelto a entrar? Hay que tener los pies sobre la tierra ¿Vale? Hay que ser un poco coherentes también Con lo que hablamos Chavales Tenemos que montar nuestra propia economía En paralelo Si a ti te pasa Darme dos mil pavos Cada uno Que tenga que intervenir Y cuando lleguéis Al centro del círculo Yo haré un regalo ¿Vale? Os mandaré una chapa De médico Pero vas a poder decir Para eso están los médicos Pero entonces ya volvemos al sistema Eso es lo que yo ¿Me entiendes o no? Yo lo que Yo Yo aquí Yo me pensaba que esto iba por otro lado Yo me creía que esto era más grande aún Yo esto lo veía más grande Esto no es así de grande Tú cuando montas un sistema Paralelo Tiene que ser mejor que el que tienes Sí, a ver Alex Esta desvincularse es un proceso ¿Sí? Ya por el hecho de lograr Lo que se está proponiendo Si uno realmente se suma a esto Y lo logra Luego ya contaréis los cambios Y veréis que realmente Ya no hay tanta atadura Que sí Que va a ser al médico Puede ser Sí o no Depende Pero con la vibración que tendremos Después de hacer este recorrido Os digo seguro Seguro Que el que realmente Si implica Y lo vive Será otra persona ¿Sí? De eso trata realmente Vale Os quiero hacer una pregunta En verdad Vosotros que lleváis ya tiempo en esto Y eso que es un tema Que a mí me interesa bastante Y yo llevo mucho tiempo Investigando Que lo he dicho antes El tema de la tierra plana Y eso ¿Qué opináis aquí en esta comunidad? Yo sinceramente Yo creo que no es el tema Ahora era más que Bueno Que escuchéis lo que es Sentirlo Si os interesa Y bueno En otro momento Si queréis Pues traemos temas En los encuentros de nave No Simplemente Es posible Eso Si había gente En la comunidad Que como que Apoyaba esa teoría No Ya está No tampoco Hablar en concreto De ella Sino simplemente Si había como alguna parte De aquí Que Porque en verdad En internet Somos cada día más gente Los que investigamos Ese tema Pues yo no sé nada Sinceramente Esa palabra Invertir No, no Le tienes que pagar Si no pagas Lo que hacemos Y entiendo Por ejemplo Lo que dice Tanto Pablo Como en cuanto A estas conversaciones Que a mí me parecen Trascendentales Saber quiénes están Conmigo Quiénes no A dónde estoy Qué es lo que piensan Valóricamente Y las distintas temas Mi equipo ¿Cachai? Y lo que dice Alejandro También me parece Súper importante Como qué tipo de comunidad Creamos Entonces En el fondo Esta comunidad Lo que yo veo De acuerdo a mi experiencia Porque recuerden Que nosotros Estamos todo el rato Hablando desde los acuerdos Teltecas De acuerdo a mi experiencia Es una comunidad Donde nos Apañamos Acompañamos A que cada uno Genere la realidad Vamos a hacer que hable Lidia un poco ¿No? Entonces desde ahí A mí me encanta Tener una La de rojo Hacemos que hable Que me permita Si llega A pasarle algo A mi hija Saber Donde yo Quiero que vaya Y no donde Tenga que ir Porque no tengo el dinero Por ejemplo Y que esa posibilidad La pudiésemos Tener más personas Vamos a hacer que hable Hay una chica Que no ha hablado En toda la reunión Lidia Dale Hola Lidia Adelante Lidia Hola Lidia Ella que es nueva O ya lleva tiempo Bueno Soy nuevísima Lavada con Perlán Vale Lidia se apunta a la Jorgía También Yo os doy mi opinión Yo llevo cuatro años Aquí En estas comunidades Y os voy a Os voy a transmitir Un poquito Porque O sea desde la pandemia Llevas Lo que estoy Lo que estoy Viviendo En estas comunidades Es un sistema Que además De la economía Que duro El circular Le llamaría Consciente O sea Lo que te trae Esta comunidad O estas comunidades Porque estamos hablando De alquimistas Que estamos Como unos Trece mil seres Aquí Alquimistas Trece mil seres Más Hay miles Y miles O sea Hay cientos De comunidades Como esta También tenéis Que saberlo Entonces Estamos siendo Un movimiento Bastante silencioso Como os comentaba Judi No te preocupes Yo te voy a dar promo Que vamos Que vamos Elevando energéticamente La vibración Del planeta Sí, sí ¿Cómo lo hacemos? Pues como Como se están transmitiendo Mis compañeros ¿No? Estamos aquí Y colaborándonos No ayudando Porque la voluntad Nos desempodera Más sí Colaborándonos Contribuyéndonos Apoyándonos En que En que En que Todos Nos demos Cuenta O sea Seamos Conscientes Del gran Poder Creador Que somos Entonces Con ese Gran poder Creador Nosotros Estamos generando Nuestra realidad Sí, sí Y esa realidad No es más Que una cosa Que Lo que yo Donde yo me enfoco Donde yo Pongo mi atención Donde yo Pongo Mi energía Que esta gente No dice nada Absolutamente Eso va a crecer Y aquí estamos Estamos En una comunidad Económica El gurú está fumando Changa Que nosotros llamamos Ecos y nuestra Precisamente Porque nos Separamos De la Economía Que conocemos En este sistema Piramidal En el que Vivimos Entonces Lo que nos Permite Esta Ecos y nuestra Es Precisamente Y muy claramente Es No pedir Préstamos A los bancos Se lo pide A los No tenemos Necesidad Os lo pedís Entre vosotros Nosotros Con el solo Sistema Que os ha Presentado Judit Con ese Sistema Y cuánto Tampoco Tarda Desde que das El regalo Tuyo A recibir El otro Depende De ti Cariño Depende De ti Porque Como os ha Dicho Judit Hay Cuatro Etapas Cuando Metes A gente O sea Tu tienes Que meter Gente Cuando Cuando Eso Que meten A gente Meten Gente Tú subes Ok Y si eso Meten Gente Subes Otra vez Es piramidal Tú Esta noche Haces tus Carpitas Tu Carpita De corazón Tu Carpita Legal Vale Y mañana Le envías El regalo Económico Al gardo Ok Entonces Tú ya Estás transitando El elemento Fuego Vale Yo antes de terminar Me gustaría hacerle Una pregunta A gardo En verdad Llama Así a nivel Personal Que la he hecho Antes Luego Si no le importa Vale Entonces De lo que se trata Es eso De De construir Nuestra propia Economía Joder Esta gente Está muy mal Y lo que decimos Que tejemos Nuestros sueños Nuestras realidades Porque en realidad Es Que yo Escúchame El de Vodafone Al lado de esta gente Es Dios Que sueño tengo Ahora mismo Edgardo os ha dicho Cuál es su sueño Porque es la persona Que está en el centro ¿Dónde coño saldrá Esta gente Tío Que malitos están Vamos a cortar ya En breve Porque ya se va a hacer Un vídeo muy largo Le voy a preguntar Si la tierra es plana Viento Tipos de raperos Seguro que Este es un Modicierto Que le llamamos nosotros Movimiento En el cual No hay Una etapa En el que No tengas Un aprendizaje Y Vamos a salir ya En breve Limitaciones Cuando hablamos De limitaciones Son Los No puedo No quiero Deme un minuto Tío De ese otro sistema Que estamos dejando Al lado Como tarde mucho Me piro Entonces Tampoco se trata De De vivir en la Econaridad Y en la separación O sea No es que Estemos aquí Y que Ahora se lo pregunto No te preocupes Sino que nos Integramos Esa es la misión Con un sistema Económico Diferente Nosotros Vamos a los médicos Evidentemente Si si está dando una chapa Que flipa Sistema De justicia Vamos a ver A pocas juntas Todos los sistemas Que hayamos Dejarse Más Desde una perspectiva Desde una perspectiva Económica Que nos permite Empoderarnos Y no tener que Depender del sistema ¿Y de dónde eres tú? ¿Por el acento O eres de Tarragona También? Yes Si Yo soy de Tarragona Y estoy viviendo En Gerona Ah es que por el acento Parece también Hay mucha gente De España Entonces Vale yo me voy a tener Me voy a tener que ir Me voy a tener que ir En breve Me gustaría hacerle una pregunta A Edgardo La verdad Antes de irme Edgardo ¿Qué opinas de la Tierra Plana? ¿Crees que la Tierra Plana Ya a nivel personal Así? No se la escucha Wow Tierra Plana A mí es que es un tema Que me interesa Por eso Digo Ya que eres el agua Digo Se lo tengo Para preguntar Si o si Antes Pablo Hay tantas teorías Tantas posibilidades Que la verdad Es que creo En todas las posibilidades Creo que Nos pueden haber engañado Perfectamente Con decirnos Que la Tierra Es redonda Y no plana Más Yo no tengo la certeza Solo confío En las múltiples posibilidades Esa podría ser Mi respuesta Está bien Me convence Yo soy más de dudar De la versión oficial La verdad Yo también Que bueno Me tengo que ir Gente Muchas gracias Una pregunta Como hacemos Y como Para Si La pregunta Es primero Si queréis unidos A nuestra gran familia Yo me lo voy a pensar Un poquito Económicamente Yo no puedo aportar Ese dinero Obviamente El primer paso Es dar el sí Nadie podía Nadie podía Exacto Si si nadie podía Y lo hemos materializado Este es el primer paso Del fuego Y si decimos Que es igual Es el siguiente paso Si dices Que si El siguiente paso Es hacer Las dos cartas De compromiso Una de compromiso Dentro de corazón Es como una carta legal Y una carta personal Y luego Pero como se hace Esa carta Lo escribes El modelo Nosotros compartimos El modelo Nos vamos a subir Al chat De nave Si Y luego también Al chat de triada Y ahí se comparte La información Las dos cartas Que se envían Alesgardo Al agua Si Y luego materializar El regalo Vale perfecto Pues bueno Quien quiere subir En 48 horas Vale pues Se lo pasáis A ellos Vale yo os tengo Que dejar Muchas gracias 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 por estar Hasta luego Gracias Bueno gente Vaya estafadores Chaval Darle like Suscribiros Compartir Y todo eso Vale El mejor contenido En este canal Siempre Os traemos una secta Pero mira Chaval Antes de nada Vale Os voy a pasar Os voy a enseñar Una cosa La vamos a leer Esta noticia Antes de Antes de Cortar Ya para terminar El video A ver si la encuentro Mierda No se donde está A ver Mira Aquí está En el periódico De Chile Vale La mayoría Eran chilenos Retejida Estafa Retejida La elaborada estafa Que revivió en la pandemia Con los gurús espirituales Por zoom Vale Es esto que hemos visto O sea Una clásica estafa Piramidal Vuelve a cobrar fuerza Ahora disfrazadas De movimiento Dicen ser alquimistas Y engañando Con conceptos De economía circular Gracias a la pandemia El proceso de reclutamiento De las potenciales víctimas Pasó a ser vía zoom Con supuestos talleres espirituales O sea Te venden humo Directamente Esta nueva trama La revela La unidad de investigación De bio bio chile Vale Célula Mandala Círculo de prosperidad Diversos nombres Han recibido ya Una histórica estafa Piramidal Que ha rivió Chile En el verano de 2018 O sea Es que la pocajonta Si estás Esas eran chilenas Y de aquí Tendrán engañada A la señora esa Y a la otra esta Y Y les están sacando La pasta La gente Tío Esto es Lamentable 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 Y bueno Gente Bienvenidos A Mundo Vasuriento Jajaja ¡Gracias!